Hablamos del COVID. Exactamente, hablamos del COVID porque el incremento de casos del virus en las residencias de mayores ha llevado a la Junta a recuperar el registro de visitantes a estos centros. Con esta medida anunciada tras la reunión del Comité de Expertos celebrada ayer, martes, la Consejería de Salud pretende evitar que la incidencia acumulada siga aumentando entre la población mayor de 60 años. Así que, Inmaculada Salcedo, portavoz del grupo asesor del coronavirus en Andalucía, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Doctora, ¿qué debe saber a partir de hoy toda persona que quiera visitar a un familiar o residente en un centro de mayores? Bueno, pues como veníamos observando en la vigilancia continua de los casos y de los contagios que podía haber de COVID y de otras enfermedades respiratorias, se vio, con motivo también de la Navidad y un poco antes, un discreto repunte en centros sociosanitarios y en residencias de mayores. Y por eso nos reunimos ayer, como adelantándonos a los acontecimientos, como venimos haciendo, que es una situación que no ha funcionado bien en Andalucía, para ver qué podíamos hacer en las residencias de mayores. Y bueno, nuestra opinión es que se deben de reforzar las medidas de prevención y la vigilancia epidemiológica, como venimos haciendo, regulando las visitas, controlando entradas y salidas. Y lo más importante, a nuestro parecer, es que los residentes, las personas mayores, tengan contacto con sus familiares, pero con medidas que les permitan no contagiarse. Y por eso animábamos también a los trabajadores sociosanitarios, que están en contacto con estos grupos vulnerables, a que completen todos sus vacunas y las medidas de prevención que se han demostrado, que evidentemente tienen una eficacia y una evidencia científica contrastada, para evitar que estas personas se contagien y tengan, son personas más vulnerables y tengan más gravedad cuando contraigan la COVID. Aún así, la situación no es alarmante, ¿no, doctora? Como portavoz del Comité de Expertos, porque nos decían el otro día que el 95% de las residencias en Andalucía están libres de COVID. Sí, la situación no es alarmante para nada, y lo digo con toda tranquilidad, porque yo trabajo en un centro sanitario y vigilamos día a día la aparición de casos de contagios, cómo están los pacientes, cuántos ingresan, cuántos no ingresan, de residencias, de otros hospitales comarcales, y yo le puedo decir que no, la situación para nada es alarmante, pero claro, como decíamos ayer, prevenir mejor que luego curar y enfermar, porque luego ya cuando están las personas graves o están enfermas, pues lógicamente ya es tarde, ya vamos tarde. Y la prevención y la vigilancia ha sido la clave en esta pandemia, no ha funcionado, y así lo vamos a seguir haciendo porque adelantarse a los acontecimientos evita, evita enfermos, evita enfermos graves y evita fallecimientos, lógicamente. Hay muchas enfermedades respiratorias que no son solo la COVID y también la cuentan, ¿no? Doctora, le quería preguntar, ¿qué le han parecido esas declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, bueno, pues anunciando ya una pronta liberación, digamos, o final del uso de la mascarilla, por ejemplo, en el transporte público, cuando precisamente ayer el Comité de Expertos aquí en Andalucía valora el mantener las mascarillas, como no, en los centros de mayores. ¿Qué valoración hace de este anuncio de la ministra de Sanidad? Pues mire, yo voy a opinar como lo que soy, como, digamos, como experto en salud pública, ¿no? No creo que sea el mejor momento para retirar las mascarillas en los transportes públicos, porque precisamente estamos en época, ¿no?, que llamamos nosotros de alta frecuentación, que siempre tenemos planes preparados, ¿no?, de pacientes que puedan contagiarse de, no solo de coronavirus, sino también de gripe, de virus respiratorio sincitial, reagudizaciones de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, no EPOC, y otro metaneumovirus, etcétera, y todos esos se transmiten por gotas, o sea que las mascarillas no entiendo que sea el mejor momento para retirarlas, esa es la opinión nuestra, se lo hicimos saber así al comité, y han mantenido lo que les hemos recomendado, porque verdaderamente no es el momento. Es verdad que, bueno, las personas se reúnen en la calle, en restaurantes y tal, pero cuanto más barreras pongamos, va a ser mejor para evitar contagios. Bueno, hemos escuchado hablar ya de la variante Kraken, sabemos que no es más peligrosa que la que hemos tenido hasta ahora en cuanto al COVID, pero ha llegado ya a Andalucía, que teníamos en Gibraltar, bueno, era cuestión de tiempo, ¿no? ¿Debemos estar tranquilos si empezamos a escuchar de que la variante Kraken se instala en Andalucía? Por cierto, ¿dónde se ha detectado, doctora? Pues mira, ha habido un solo caso, con un cuadro muy leve, que ha sido en Cádiz, una señora que provenía, bueno, los viajes sabemos y la globalidad de la población tiene todas estas cuestiones, sabemos que como vinieran aviones o de China o de lo que fuera, pues íbamos a tener diseminación de los virus en nuestra población, pero a diferencia de otras poblaciones, tanto en España, pero sobre todo en Andalucía, la cobertura vacunal ha sido altísima, la ciudadanía ha respondido francamente bien a los programas de vacunación en los que se ha hecho un esfuerzo importante y también hemos sido muy conscientes de las medidas no farmacológicas, de la distancia social, del aire libre, de la ventilación y sobre todo de la higiene de manos, que es donde muchas veces transmitimos los virus de unas personas a otras. Nuestras vacunas son eficaces, eficientes, se ha comprobado, ¿no? Si tenemos una situación que no tiene nada que ver con otros países y eso nos permite llevar una vida relativamente normal, estando como siempre vigilantes de los casos y contagios que puedan ir apareciendo a lo largo del día. Por eso nosotros en los servicios de salud pública estamos 24-7. Doctora, le quería preguntar también, con ese registro de visitas que se va a hacer en los centros de mayores, para toda persona que vaya a ver a un familiar, a un residente que no porte el virus, ¿no? ¿Cómo se hace ese registro? Pues como se venía haciendo durante otra época que fue justo después de la pandemia, pero no en la situación que tenemos ahora de casi normalidad, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar que las personas mayores no estén aisladas en las habitaciones, que eso les deteriora muchísimo y es muy triste y eso también es un problema de salud pública. En la soledad de las personas mayores es un grave problema de salud pública y les deteriora mucho sus funciones cognitivas y sus funciones físicas incluso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para protegerlas? Porque son vulnerables, sabemos que las vacunas no responden igual, tienen una inmunidad que se pierde con más rapidez, vigilar que las personas que entran no les contagien, registro de entrada, registro de salida, vigilar que sus familiares vayan ordenadamente y no en grupo y sobre todo insisto en que los trabajadores sociosanitarios tendrían que completar todas sus pautas vacunales y tener mucho cuidado con las medidas de higiene de manos, de mascarilla y siempre que se pueda, las visitas al aire libre. Y el resto de la población, doctora, ya para terminar, también incidir, ¿no? En esa necesidad de completar la vacunación, que sería la cuarta, la cuarta vacuna. Sí, efectivamente. Aquí la verdad es que la población ha respondido muy bien, pero si queremos seguir manteniendo la vida normal, la economía, que también es un problema de salud pública, como yo digo, todas las desigualdades sociales, todo lo que afecta a las personas repercute en su salud y en las grandes poblaciones, ¿no? Nosotros somos partidarios, efectivamente, de conjugar todos estos factores y para eso medidas de prevención que son baratas, que son asequibles y completar la vacuna que se está ofreciendo a toda la población, obviamente. Muy bien. Pues Inmaculada Salcedo, portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus, del Comité de Expertos, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Despierta Andalucía. Gracias, doctora. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Nos quedamos con ese mensaje, ¿no? La situación no es alarmante, pero más vale prevenir, sobre todo, entre la población vulnerable.